¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático de Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Miércoles 27 de marzo vamos a ir recorriendo los alrededores del Santiago Bernabéu, fondo norte y lateral de Castellana, para acceder al interior y ver cómo empieza a retomar la obra el pulso en esta Semana Santa, después de que ayer España y Brasil disputasen ese partido contra el racismo y la violencia en el Santiago Bernabéu. Fijaos qué imagen más bonita, llevábamos tiempo sin subir asiduamente aquí a la zona del colegio, córner noreste y la verdad es que se empieza a abrir un poquito el sol y el estadio luce espectacular. Ya sabes si has llegado aquí por primera vez, deja un buen me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más y te gusta el contenido del canal, recuerda que en cualquier momento puedes hacerte miembro premium dándole al botoncito de unirse. Están haciendo trabajos aquí en Rafael Salgado para cambiar de sitio los semáforos, sabéis que aquí de momento tenemos un trazado provisional para el tráfico, vamos a ver si esta Semana Santa se retoman los trabajos de urbanizado, aquí en esta zona del fondo norte, aquí han dejado tapados los bordillos, y además también les han hecho esas pequeñas rampitas a ambos lados para que la gente pueda transitar los días de partido sin ningún tipo de problema, pero aquí queda bastante, bastante trabajo por hacer. Vamos alcanzando la esquina de la torre C, se está levantando muchísimo viento, tenemos ahora unos días de mal tiempo en Madrid, aprovecho ahora por la mañana que por lo menos veo el sol para acercarme al Bernabéu, aquí parece ser que están preparando la entrada de nuevos materiales hacia el interior del estadio, ahí hay varios pales, están aquí con las eslingas preparando el izado de estos materiales a la zona del córner noroeste, esquina de la torre C, imagino que para dar la entrada por la zona de la pasarela, 360 grados en esta zona norte del del estadio, ahí vamos dejando atrás el fondo norte y aquí podéis comprobar como no hay mucho movimiento en esta zona de paseo de la castellana, así que vamos a ir bajando rápidamente hacia la esquina de la torre B a adquirir la entrada para hacer el tour del Bernabéu. Echamos un vistazo por encima de la valla, toda esta zona completamente espejada, pero sí que están trabajando en la zona de la excavación del parking. Ahí podéis ver que tenemos un operario dentro de esa grúa, está la máquina para seguir con las perforaciones y la ejecución de los pilotes, y ahora cuando bajemos más hacia la esquina de la torre B, vais a poder ver por ahí que tenemos hormigoneras y camiones en esa zona más próxima a la esquina de la torre B. Vamos a echar un vistazo por encima de la valla para que veáis cómo se encuentra toda esta zona en la que han estado trabajando durante las últimas semanas. Además, ya sabéis que uno de los grandes retos a nivel logístico del estadio, y que se valora yo creo que muy poco, es el tema de andar parando y reanudando la obra en función de los partidos y eventos que se disputen en el estadio. Sin lugar a dudas, yo creo que algo a destacar, lleva muchísimo trabajo, evidentemente si no se hubiese disfrutado ni un solo partido aquí se habría avanzado mucho más rápido, pero evidentemente el Real Madrid habría visto menguar sus ingresos por explotación directa del estadio. Mirad, por aquí sí que hay movimiento, también hay la máquina que se encuentra, que se encarga normalmente del, de ejecutar los pilotes. Aquí no sé si están descargando nuevos tramos de armadura, sí, están descargando nuevos tramos de armadura. Ahí veis cómo asoman, las están descargando, a ver si las puedo sacar si me asomo por aquí. Aquí veis cómo las tienen. Y mientras tanto, siguen ahí. Tienen esto que entiendo que es para hormigonar. Esta especie de trompa. Dejadme en los comentarios si sabéis el nombre de ese elemento. Y si estoy en lo cierto, si sirve para hormigonar. Vamos a seguir bajando y nos vamos aproximando, mientras vemos aquí la gran cantidad de armaduras que han traído también. Nos vamos a ir aproximando a la esquina de la Torre B. Terminamos el recorrido exterior en esta esquina de la Torre B. Vamos a por la entrada, mirad qué bonito está el Bernabéu. Y nos vamos al interior a ver cómo van las gradas y el terreno de juego después del partido. Y aquí estamos amigos, un día más interior del Santiago Bernabéu. Fijaos la sorpresa. Ayer estaba jugando aquí Enrique Vinicius, Rodrigo, Carvajal, José Lu. Y ya no tenemos césped. Se guarda y me sorprende bastante porque tenemos partido el próximo domingo frente al Athletic Club. Partido muy, muy importante. Que si lo ganamos, pues bueno, ya va a empezar a esclarecer bastante el tramo final de la liga para alzarnos con el título. Así que mirad cómo está el estadio. Bueno, ya sabéis, he llegado aquí por primera vez. Dejad un buen me gusta, suscribíos al canal, dejad vuestras preguntas en la sección de comentarios. Y vamos con el vídeo de hoy. Ahí vais viendo el movimiento de traslación de la última de las bandejas. Que se va guardando. Hacia el hipogeo. Además creo que va a estar chulo, que vamos a ver en funcionamiento. También el sistema de ascenso y descenso de las bandejas. Además, mirad, también voy a aprovechar, antes de que nos hagan alguna y nos sorprendan con encendido o apagado el videomarcador. Fijaos que ya está configurado para que funcione todo de manera continua con las esquinas. Evidentemente, todavía las esquinas siguen luciendo con un mayor grado de intensidad que los tramos rectos. Que eso lo irán calibrando con el paso de las jornadas. Así que no os preocupéis que todo lucirá con la misma intensidad de brillo. Ahí tenemos cubierta retráctil cerrada. Césped a punto de guardarse. Y ahora, enseguida, os voy a llevar con el mega zoom. En cuanto la bandeja del césped se quede ahí depositada sobre las celosías. Os voy a llevar a una de las grandes exclusivas que nos deja el partido de ayer. En relación con el avance de las obras del estadio. Ahora vamos a ver una cosita apagada. Pero os voy a compartir también una foto que uno de vosotros me mandasteis en el día de ayer. Y tengo que estar muy agradecido porque compartáis este tipo de cosas para conocer los detalles de cómo va avanzando la hora. Bueno, ahí vais viendo cómo se va colocando ya la bandeja sobre las celosías. Van quitando ya nuevamente los asientos en la zona de la grada de animación para ir colocando próximamente las plataformas. Vuelve la liga. Tenemos las cuadrillas de limpieza actuando por muchas zonas del estadio. Tenemos ahí, los tenemos en la zona de tribuna. También veíamos cómo trabajaban con las sopladoras en esa parte del segundo anfiteatro del fondo sur. Y, como podéis observar, la bandeja del terreno de juego que va avanzando, se mueve a una velocidad considerable. Y esto lo hemos ido recalcando en los distintos vídeos de las obras. Que yo al menos no esperaba que fuesen capaz de mover las bandejas de manera tan rápida. Bueno, como podéis ver, zona del fondo norte, sin grandes novedades. Habéis preguntado muchos por estos accesos en las gradas del fondo norte y fondo sur. Son accesos que conectan con las galerías del hipogeo. Está tanto aquí en el fondo norte como en el fondo sur. Y debo deciros que eso sí, que se va a quedar. Es necesario tener estas vías rápidas de salida hacia el exterior. El hipogeo también tiene sus conexiones con el túnel logístico. Pero en el caso de tener que evacuar por algún tipo de emergencia y demás, necesitas tener al menos esas salidas hacia el exterior. Así que esas dos trampillas que hay en fondo norte y fondo sur se quedarán con nosotros. Vamos a estar atentos ahora a cuando la bandeja vaya bajando hacia el interior del hipogeo. Imagino que también veremos el cierre de la grada. Echamos un repasito rápido por la grada del fondo norte. Primero y segundo anfiteatro. Tercer y cuarto anfiteatro. Y ahí tenemos el videomarcador con la cubierta. Y aquí debo deciros que esta mañana hablando con Roberto del Canal de Madrid 1902, me ha dicho que tiene las luces de las cerchas encendidas. Lo que pasa es que al ser de día no se ve. Fijaos ahí, en esas piezas metálicas que componen las cerchas, cómo están iluminadas ahora mismo. Ya vimos hace tiempo una demostración que se hizo cuando el tour había cerrado con la cubierta completamente iluminada de azul. Tenemos ahí las maniobras del césped. Abajo, aquí arriba, el videomarcador funcionando al 100%. Ahí os hago el recorrido completo para que veáis las animaciones. Y ahora lo único que tiene que ocurrir es que continúen esas pruebas de configuración. que veamos demostraciones más potentes con las esquinas de este nuevo elemento icónico del estadio y que vayan ajustando los niveles de brillo. Ahí tenemos la animación en la zona del fondo sur. Mientras tanto, seguimos a la espera de que vayan encendiendo pantallas en la zona interior, que hace ya tiempo que no las vemos encendidas. Ahí tenéis la cubierta retráctil, que imagino que se abrirá en los próximos días. Luego se volverá a cerrar para el partido frente al Athletic Club. Y como os decía, y os voy a poner enseguida también una imagen a continuación, pues bueno, en los últimos días hemos estado viendo como en los pasillos de los sectores, entre los sectores del primer anfiteatro, han ido haciendo ahí unas perforaciones. ¿Vale? Lo vais viendo ahí como dos puntitos a ambos lados. Ahí también, a lo largo de todo el primer anfiteatro, se ha ido haciendo, ¿vale? Esto también lo vimos en las zonas del lateral este, ahí lo podéis ver más o menos. Pero la sorpresa ha llegado esta mañana, cuando uno de vosotros me ha enviado un correo y me ha dicho, Edu, mira lo que habían puesto, y ya estaba funcionando a modo de prueba, el otro día en el partido de España frente a Brasil, en el sector 302. Mirad en ese pasillo a ver si hay algo que os llame la atención en los escalones que están más arriba. Fijaos lo que hay instalado en la mitad, ¿vale? ¿Veis esos puntos negros que vemos ahora desde aquí? Pues bien, esas son las luces LED de señalización de los sectores. Y ahora os voy a poner por aquí una foto que me mandasteis ayer de esas luces encendidas para que veáis cómo es el sistema de iluminación para los distintos pasillos que tiene el Santiago Bernabéu. Vamos a echar un vistazo a la zona del túnel de vestuarios, que hay que decir que ayer, pues bueno, creo que es de las únicas cosas buenas que me dejó a mí el partido de ayer, es que el túnel de vestuarios estaba muy bonito decorado con los vinilos que había puesto la federación. Los que tenemos ahora a mí me parecen bastante feos y la verdad es que no veo el momento, no veo que llegue ya el momento de estrenar esa zona cristalada del área VIP bajo, esa grada del lateral este. Por cierto, ayer se vivió ahí unos momentos de tensión. Tenéis vídeo en el canal, pero mira, me apetece volver a comentarlo, porque Vinicius Jr. está sufriendo una persecución constante en los medios de comunicación. Hubo una jugada en la que le dio un empujoncito a Laporte, el jugador francés nacionalizado español que está jubilado en Arabia Saudí y que Luis de la Fuente quiere llevar de todas formas a la selección, pues le dio un empujoncito por la espalda porque este le había dado otro empujoncito a un jugador de Brasil. Bueno, eso para mí es fútbol y es algo normal y es algo que ocurre en todos los partidos. Lo que pasa es que en la prensa han querido centrar el foco única y exclusivamente en Vinicius Jr. Del mismo modo que han empezado a subir vídeos editados y sesgando información al espectador sobre lo que ocurrió en esta parte de aquí, en el área técnica del lateral este, donde Morata estaba enzarzado con la delegación de Brasil que estaba en la parte trasera de los banquillos y Vinicius, pues bueno, fue a decirle que estuviese tranquilo y demás y lejos de eso, pues bueno, han saltado todos como llenas. Además también os animo a que veáis el vídeo porque empieza también la campaña contra Hendrik, ¿vale? Echadle un vistazo, os lo voy a dejar enlazado al final del vídeo y me dejéis vuestro parecer en los comentarios. Que por cierto, esta es otra cosa, que a mí la selección española me da igual, no quiere ni decir ni mucho menos que me meta con los que sí la sentís y sí la disfrutáis. A mí, emocionalmente, desde el Mundial de Sudáfrica, cuando empezó sobre todo ahí a utilizarse la federación y la selección para atacar al Real Madrid, desconecté emocionalmente. Pero es que con todos los casos de corrupción que han ido saliendo de la federación, con el Luis de la Fuente este que se rompía las manos aplaudiendo a Rubiales en rueda de prensa y que nos hablaba ayer de vergüenza de los pitos a Morata. O sea, no sé, son tantas cosas las que rodean a la Federación Española de Fútbol, a la selección, la prensa acólita y mamadora y felona que hay en torno a la selección que solo sirve para atacar al Real Madrid. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí, personalmente, me cuesta y me es imposible conectar emocionalmente con la selección. Si hay gente que conecta, pues oye, enhorabuena por vosotros. De verdad que no hay ningún problema. Hay que respetar todas las opiniones, pero, en fin, yo siento así la selección, con la de baloncesto, con la de waterpolo, con la de fútbol sala, con el resto de deportistas que nos defienden en campeonatos de distintas modalidades individuales. Pues siento mucho orgullo de que porten la marca España, pero con la de fútbol yo es que no tengo ningún tipo de conexión emocional. Por cierto, están empezando a hacer barridos de sonido en el estadio con los altavoces. Recordad que en el canal de WhatsApp, madre mía, el ruido, con el canal de WhatsApp, en el canal de WhatsApp os he dejado una prueba de sonido con música que hicieron el otro día antes del partido y os animo a que os metáis al canal de WhatsApp y veáis ese vídeo, que además os lo podéis descargar porque es una auténtica pasada, la mejor acústica que se ha logrado en el Bernadio. Siguen mientras tanto los trabajos de limpieza, para dejar todas las gradas listas y ya he visto que han plegado las celosías, no lo hemos comprobado en el vídeo, pero sí que se ha podido ver por aquí que han... Así que nada, a ver si ahora bajamos la bandeja hacia el hipogeo. Mirad cómo tienen ahí, en el borde, retiradas todas las tapas abatibles de las plataformas metálicas que rodean al terreno de juego. ¿Qué tal visteis el césped ayer en el partido? Se siguen notando las juntas entre las bandejas, que lo digo, yo creo que no os preocupéis, que es algo que se terminará corrigiendo, terminará andando con la tecla. O sea, sí que estuve algo más preocupado después del corazón Classic Match, donde el césped se veía bastante levantado, bastante blando. Me sorprendió mucho que el día antes del partido amistoso entre España y Brasil estuviese el césped tan bien, porque se veía muy bien. Y ahora, pues bueno, la sensación que tengo aquí no es tan mala. O sea, es de una bandeja del césped que ayer tuvo un partido y que en los próximos días esperemos que mejore sus condiciones guardadas en el hipogeo como el resto de bandejas que componen el terreno de juego. Estoy escuchando ruido y ese ruido entiendo que es de los sistemas del hipogeo. Ahí vais viendo todo el videomarcador en funcionamiento. Y me estoy fijando en más pasillos del estadio a ver si hay algún tipo de prueba más con esas luces de balizamiento. Mirad ahí, esta de aquí. Esa es la zona que os mostraba antes y que os he puesto en la foto con las luces puestas. Dejadme en los comentarios qué opinión os merece, os gusta, no os gusta. Yo creo que al final cumplirá con su cometido, que es tener los pasillos correctamente balizados para poder realizar cualquier tipo de evento con la cubierta cerrada, especialmente conciertos. Pues nada, ya se está guardando en el hipogeo esa última de las bandejas. Ahora enseguida vamos a ver cómo pasa del rasante de esa zona hormigonada por donde se desplaza con los carros de traslación. Ahí os lo voy mostrando poquito a poco. Y ahora enseguida haremos zoom ahí, a esa zona donde empezaremos a ver el raíl de ascenso y descenso. Ya vais viendo cómo va bajando poquito a poco la última de las bandejas y a ver si tengo suerte y veo también la maniobra de cierre con la tapa del hipogeo porque es algo que no he visto yo creo que en todo este tiempo de obra. La verdad es que impresiona muchísimo el estadio en directo. Si podéis venir a visitarlo os lo recomiendo. Es verdad que todavía no vais a tener acceso a todas las zonas del tour ni muchísimo menos, banquillos, vestuarios, acceso al terreno de juegos, sala de prensa y demás. Pero impresiona mucho el estadio. Si venís sobre todo el día antes o dos días antes de un partido vais a ver la maniobra de salida del césped retráctil con la cubierta cerrada, con el videomarcador en funcionamiento y es impresionante la capacidad que tiene el estadio de transformarse en muy poquito tiempo. Ahí vais viendo. Cómo va encarando esa bandeja ya los últimos metros de de recorrido hasta quedar estacionada en las torres de de apoyo del interior del hipogeo. Ahí vais viendo. Cómo ya la tienen casi casi en la posición final y lo malo es que voy a tener que ir yéndome. Así que vamos a ver si tengo suerte y en el tiempo que transcurre desde que salgo por aquí y voy a la zona del del fondo sur en tribuna veo el cierre de de la tapa. De todas formas, quedaos todavía que os tengo que mostrar cómo se ve el videomarcador ya totalmente coordinado con los tramos rectos desde la zona del fondo sur y por supuesto esa imagen desde la parte inferior del del estadio con el césped guardándose en el hipogeo. Mirad, ahí podéis ver el videomarcador visto desde desde esta esquina pero ahí tiene que hacer algún que otro ajuste en algún tramo ahí del de los paneles LED y ahí lo vemos con el fondo norte y la esquina noroeste del estadio. Si os fijáis también aquí desde el fondo sur desde tribuna ya han cerrado el hipogeo con la extensión de las celosías están sonando de fondo los los carros de traslación está toda la zona de la tapa despejada así que nada a ver si con un poco de suerte vemos cómo cómo se termina de cerrar el hipogeo no sé si el micrófono lo llegáis a escuchar ya más capta el ruido de los de los carros que sí que vemos que están las luces ahí parpadeando de manera intermitente lo que indica que están activos y nada de momento se ha se han parado ya no hay ruido así que sintiéndolo mucho creo que hoy nuevamente me lo voy a volver a perder a ver a ver a ver no mira ahora que estaba cortando justo ahí van cerrando la tapa joder estaba a punto de irme por unos segundos no lo he pillado como avanzando poco a poco como va quedando al descubierto la parte donde no hay donde no hay moqueta es que viéndolo así ahora no somos conscientes del tamaño que tiene la tapa del hipogeo ahí va avanzando ya comienzan a quedar al descubierto esa parte bajo las gradas del lateral oeste con las celosías con las plataformas metálicas que han ido instalando y que todavía tienen que ir completando durante estas próximas semanas pues nada mira ha estado bien al final por los pelos pero lo he conseguido pillar ya me puedo quedar más tranquilo increíble que con tantos días viniendo a ver las obras del estadio no hubiese visto todavía el cierre de la tapa del hipogeo y nada más amigos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado interesante si ha sido así ya sabes déjame un buen me gusta suscríbete al canal activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más puedes hacerte miembro premium dándole al botoncito de unirse o pasando por la tienda online y adquiriendo alguno de los productos porque todo quedan muy poquitas láminas ya muy poquitos posters así que nada muchísimas gracias a todos por el apoyo aprovechad que tenemos envío gratis en España y nos vemos muy pronto amigos un saludo y a la Madrid hasta la próxima chao chao chao